Bueno, pues ya estamos aquí. Primero voy a llamar a Adrián y vamos a hacer el sorteo de la cena de las contribuciones. Adrián, vente por aquí, que te van a conmigo. Un aplauso para Adrián, que es maravilloso. Un aplauso, un aplauso amarillo. Es nuestra banda y nos vende de nuevo. A Adrián, se ha concordito, vuelve un poquito. Dos mil ochocientos siete. Mira que edad tienen, lo tienen por ahí. Jorge, venidnos para acá. Vale, oye, pues ahora tenemos una foto y vamos a hacer una foto. Y ahora luego os dirán, ¿vale? Muchas gracias Adrián, cariño. Y bueno, vos habíamos prometido, ya que el domingo la vamos a ver aquí con Virginia haciendo un concurso. Pues vamos a deleitarnos porque es un deleite para mí. Cada vez una de las dos subes de este escenario son maravillosas. Y el que hable en esa actuación le corta las lenguas. Pero con la mano, no me va a hacer patas ni cuchillo.